El Gobierno Municipal de Río Verde entregó tinacos rotoplas con capacidad de almacenamiento de 1.100 litros de agua potable a familias de San José de Canoas. El alcalde de Ramón Torres García agradeció el respaldo que brinda la Congregación Mariana Trinitaria, ya que a través del programa de insumos con subsidio se gestionó y se logró la adquisición de estos tinacos a un precio mucho menor del que se maneja en el mercado. Y con esto esperemos apoyar en un poco o mucho, quisiéramos apoyar para poder captar esa agua de lluvia y que ustedes puedan tener algo de agua en sus comunidades, en sus hogares y por esta ocasión hicimos esta excepción en subsidiar lo que ya está subsidiado. Señaló que de esta forma se vuelve a demostrar que la interacción de gobierno y sociedad, de gobierno y la gente del campo, permite trabajar de una mejor manera para salir adelante y hacer frente a los obstáculos que se puedan presentar. Manifestó que las personas que deseen verse beneficiadas con la adquisición de tinacos o ser incluidas en algún otro programa que se maneje a través de la Congregación Mariana Trinitaria podrán seguir presentando sus solicitudes para ser incluidos en la Dirección de Desarrollo Social. Pueden adquirir más a este precio subsidiado de $1,330, pero decía que aquí hoy en San José de Canoas hicimos una excepción porque estamos subsidiando sobre lo ya subsidiado y estamos dándoles un subsidio más por esta ocasión para personas de este club adultos, mayores y que tienen la necesidad y ahora les está costando solamente $600 pesos. En el acto realizado en esa comunidad, acompañó al alcalde la presidenta del DIF municipal, Rosa Isela Conichi Romero. Para Noticieros Cable ERB, Guadalupe Gutiérrez.